Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la reunión de análisis para revisar lo ocurrido en la semana recién terminada. Y bueno, pues una semana con mucha información, sobre todo desde el punto de vista político. Adicional al tema de declaración de COVID hacia Donald Trump, pues también tuvimos avances en la posibilidad de tener a una nueva persona que estaría en la Suprema Corte con un sesgo muy conservador, Amy Coney Barrett. Entonces aparentemente ella va a ser la persona que los republicanos van a estar impulsando para que quede como la persona que reemplazará a la recién fallecida persona que estaba en este puesto y con esto pues el Partido Republicano aseguraría tener una representación mucho más sólida en ese órgano. Tuvimos también el dato ya final de la caída de la economía en el segundo trimestre de Estados Unidos, que se confirma que cae pues más del 31% en este periodo, que es la mayor contracción en 73 años. También hubo bastante tema con el debate de Trump y Biden, que bueno, fue bastante criticado por la forma en que se condujo. Sin embargo, los mercados realmente no le dieron mucha importancia a este evento. En la parte corporativa siguen pues ahí algunos temas de grandes empresas anunciando despidos, particularmente esta semana Disney, que anuncia 28 mil trabajadores de sus parques temáticos. También American Airlines, United Airlines, anunciando de forma independiente, pero pues en el mismo sentido que estarían haciendo recortes que podrían sumar entre ambas cerca de 10 mil personas. Y mientras tanto, en un dato pues que contrasta con eso, la tasa de desempleo presentó una reducción. En ese sentido, la tasa de desempleo en el mes de septiembre termina en 7.9%, que es un poco mejor al 8.2% que esperaban los analistas y también abajo del 8.5 que habíamos visto en el mes de agosto. Y en el caso de México, bueno, pues ahí también tuvimos datos de empleo, donde la tasa de desocupación se ubica en 5.2%. Y aquí, bueno, pues se habla de un aumento de 608 mil personas en la población económicamente activa. También Banco de México, pues termina de anunciar que la segunda fase de reestructuras que el sector bancario estará haciendo, pues podrá ofrecer a sus clientes hasta cinco años para que se finiquiten créditos. En ese sentido, bueno, pues hemos visto el gobierno tratando de empujar a que el sector financiero realmente esté más abierto a temas de reestructuras con sus clientes. También tuvimos nuevamente en el mercado laboral una recuperación, aunque un menor ritmo del que se había visto el mes anterior. Con esto se reincorporan 653 mil personas a la parte de empleos, aunque la mayor parte de ellas están en sector informal y en trabajos, pues de ingresos bajos. Se anuncia también que como parte de la reducción del PIB que se está presentando, pues el indicador de deuda pública entre PIB, pues ya alcanza el 54.7%, un indicador que generalmente las calificadoras toman muy en cuenta para hacer ajustes a la calificación. Hay que recordar que este indicador hace un par de años estaba cercano al 48% y bueno, pues hoy ya está cerca del 55. Y finalmente, pues también mucha controversia con el tema de la potencial desaparición de 109 fideicomisos, con el cual el gobierno pretende que más de 25 mil millones de pesos que estaban destinados en fideicomisos de ciencia y tecnología y cultura, pues pasen ya, digamos, a formar parte de las reservas de la tesorería. Y en noticias internacionales, bueno, hemos estado viendo a China cómo continúa, pues su ascenso en temas de crecimiento económico. Esta semana con algunos anuncios que reiteran que el crecimiento lo quieren llevar mucho por el lado interno. Esto nuevamente es un tema de una desglobalización que seguimos viendo en varios frentes y bueno, pues en el caso de China se anuncia estas acciones con las cuales se estará impulsando mucho más el comercio y el tema del desarrollo interno y sin tanta dependencia de la parte externa. También hay algunas noticias de que en China, pues el gobierno chino estaba haciendo de una u otra forma compras de algunas empresas en Europa. Obviamente esto ha ocurrido con bastante frecuencia en la última década, pero que pues esto continúa. Y luego por ahí algunas noticias también en la bolsa de valores de Japón que tuvo un día en la semana que estuvo cerrada por temas técnicos que todavía no están completamente claros. En cuanto a mercados, pues fue una semana con volatilidad, sin embargo, cerrando casi en todos los mercados con un sesgo alcista. En el caso del S&P 500 en Estados Unidos, la verdad es que sigue debatiéndose mucho el tema de un siguiente apoyo fiscal. Esto en el Congreso ha ido mucho, ha tenido mucho ir y venir entre los diputados y los senadores demócratas y los republicanos en el sentido de en qué se estaría apoyando y sobre todo qué montos esta semana pareciera que están un poquito más cerca de tener algún acuerdo y eso hizo en parte también que el índice de S&P 500, después de un par de semanas de caídas, pues tuviera esta semana un comportamiento hacia la alza, cerrando en 3,348 puntos, que es 1.5% arriba del nivel de la semana anterior. En el caso de México, la bolsa también con mucha volatilidad, aunque en este caso cerramos casi sin cambios con respecto a la semana pasada, un ligero repunte de 0.16%. En general también mercados emergentes con un sesgo un poquito más positivo, sin embargo, bueno, en el caso de México no fue suficiente como para tener un mayor impulso y seguimos teniendo un rendimiento acumulado en el año cercano a menos 16% en el caso del IPC. En Europa también un repunte del Eurostoxx 50 a 1.72% en la semana. Acá también con algunos datos favorables de PMIs, manufactureros en Alemania. También algo de datos positivos en temas de desempleo, en temas de ventas minoristas en Francia. Y bueno, con todo esto, pues también en un ambiente donde en Europa el tema de rebrotes sigue creciendo y con la incertidumbre si se empezarán a hacer cierres, probablemente sean cierres más locales en algunas ciudades donde se empiecen a presentar datos más complicados. Y también con un riesgo de que en el caso de las negociaciones con el Reino Unido por el tema de comercio después del Brexit, pues estas siguen alargándose y claramente esto es una noticia negativa, especialmente para el Reino Unido, donde estos acuerdos pues son necesarios para que esa economía pueda acceder a mejores niveles de exportaciones. Y en ese sentido, pues vamos a estar muy pendientes de lo que podría estar ocurriendo en esa nación. Y finalmente en Asia, también no obstante el dato que comenté de Japón, un día sin actividad, el resto de los mercados y el resto de los días fue favorable para los mercados asiáticos. En el caso chino, de hecho, el PMI sigue avanzando, sigue consolidándose arriba de los 50 puntos, lo cual es un claro signo de que esa economía sigue con un crecimiento y ha dejado atrás pues ya los meses complicados de COVID. En la parte de divisas, volvimos a ver algo de debilidad en el dólar. Pareciera ser que nuestro rango del que hemos hablado en las últimas semanas, con un piso de 21 pesos por dólar y un techo de 23 pesos por dólar, seguirá funcionando. De hecho, durante buena parte de la semana vimos el peso en un punto medio de ese rango, 22 pesos por dólar, sin embargo, ya al cierre de la semana, bajamos a niveles cercanos al 21.70. Y en Europa también, si bien hace un par de semanas vimos el euro caer a 1.16, este se ha recuperado y ha vuelto otra vez a ese rango de 1.17 a 1.18. En este sentido, el viernes, el cierre fue de 1.17.2 euros por dólar. Y en la parte de mercados de deuda, pues seguimos viendo, sobre todo que en la parte de corto plazo, la subasta de CETES vuelve a salir más abajo que la semana anterior, baja 7 puntos base con respecto al último nivel, cerrando en 4.18%. Aquí el mercado, pues sigue tratando de ver si antes de que cierre el año, el Banco de México hará un último, una última reducción de tasas, probablemente de 25 puntos en esta ocasión. Obviamente hay algunas dudas, sobre todo que vienen cuando el tema de inflación, que lo hemos visto que no ha estado tan abajo como se esperaba, pues eso podría ser un impedimento. Pero bueno, el mercado en estos momentos está evaluando que es más probable que sí se dé la baja de tasas y por eso seguimos viendo los CETES bajando. Mientras que la parte ya más de mediano y largo plazo, pues sí tuvieron algo de ajustes hacia la alza, cerca de 5 hasta 10 puntos base en algunas partes de la curva, con lo cual obviamente la parte más larga presenta minusvalías. Esto claramente llevado, pues por un poquito también de aversión al riesgo que se ha dado en el tema de renta fija mexicana, donde queda claro que ya Banco de México está llegando a niveles más de piso, digamos, de la tasa y que no va a ser tan factible que en el año 2021 o 2022 veamos más disminuciones de tasa y eso es lo que hace que en estos momentos las tasas de un poco más de plazo estén subiendo. ¿Qué vamos a ver en temas económicos esta semana? Bueno, pues creo que lo más relevante va a ser el día 8 de octubre, donde tenemos el dato de inflación del mes de septiembre. Recordemos que la inflación de los primeros 15 días de septiembre salió una vez más un poquito arriba de lo esperado y bueno, va a ser importante ver cómo termina el mes completo, sobre todo para evaluar qué tan factible es que Banco de México efectivamente haga una última reducción de tasas antes de que cierre el año. Y en Estados Unidos vamos a tener ahí diferentes datos de PMIs, más es la parte de servicios, que deberían seguir apoyando los datos de los últimos meses, que han estado saliendo ya arriba de 50 en terreno de expansión. Y el día 7 también, importante, las minutas de la FED, para entender también con más detalle cuáles son los riesgos principales que está viendo la FED hacia adelante y eso también dará un tono al mercado. Adicionales que obviamente vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con esta tercera ya ronda de estímulos, los riesgos de apoyos que el Congreso americano tiene que aprobar y eso, bueno, claramente puede ser un impulso importante para los mercados si es que se llega a aprobar algo. Por el momento es todo, no olviden estar revisando nuestras redes sociales y nos escuchamos por acá la siguiente semana. Hasta pronto. ¡Gracias!